Hacer algo que no quieres... ¿Cómo así que tengo que hacer algo? ¿Cómo así que yo tengo que hacer algo que yo no quiero con el fin de obtener el resultado que deseo? Bueno, explícame un momentico más esta parte porque no estoy entendiendo nada y entonces yo tengo que hacer lo que yo no quiero sabiendo que ya me están enseñando y me están diciendo que no entiendo nada, me estoy confundiendo. Entonces vamos a mirar cómo entiendo yo la disciplina. Ok, disciplina es hacer, hacer. Vea, póngale así una cosa bien grande que diga disciplina es hacer. Así usted esté triste o esté feliz, así usted esté con rabia o esté tranquilo, así usted tenga miedo o sea valiente. No importa sus emociones, no importa sus sentimientos, usted hace lo que tiene que hacer. Y estamos hablando en el día número 29 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. O sea que ahora sí me la voló la cabeza. Yo pensé que uno hacía las cosas cuando uno tenía buen ánimo, cuando uno estaba contento, cuando el sol sale, cuando las flores salen, cuando me vaya para Miami, cuando esté. No es así. No, así no es. Usted está muy equivocada. Usted está pensando que va a hacer las cosas cuando usted esté contenta, cuando esté feliz, cuando esté feliz como una lombriz. Entonces déjeme decirle que no va a lograr sus sueños, que usted va a seguir sintiéndose fracasada, va a seguir sintiéndose frustrada, va a seguir con baja autoestima, y nunca es el momento perfecto para hacer las cosas. Esta semana, mujeres, qué emoción, ya vamos en la semana número 5. Llevamos 5 semanas trabajando. Ay, qué hermosura. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Estoy en vivo. Sí, aquí estamos en vivo. Estoy en vivo. Vivo. Perfecto. Entonces, hola, ¿cómo estás, Ana? Qué gusto saludarte. Qué rico que estés aquí, Ana. Me encanta. Me encanta que estés aquí. Entonces, vamos a trabajar hoy. Mire, Ana, escúcheme, le voy a decir una cosa que es muy importante. Si usted hace algo que usted no quiere hacer porque le da pereza, porque le da flojera, porque está lloviendo, porque está triste, porque se le murió el perrito, porque se le cayó, lo que sea. Ahora, usted hace algo que usted no quiere hacer, y usted va a hacer algo que sobrepase sus emociones, que sobrepase sus sentimientos, y usted lo va a hacer. Está lloviendo, no puedo ir a caminar, entonces póngase un abrigo, unas botas, y saque una sombrilla. ¿Qué es que no puedo ir porque está muy caliente y entonces me quemo? Póngase una gorra, unas gafas, una camiseta larga para que no se queme de esas especiales para salir a caminar y salga. No, porque es que metas en la cabeza. Esta semana vamos a trabajar lo que son hábitos. Saludos desde Perú. Qué bueno, Ana, que estamos desde Perú. Yo ando aquí en Estados Unidos, en Clifton, New Jersey, y yo me estoy preparando para tener una vida disciplinada. La disciplina es la herramienta para permanecer alineada con tus objetivos, con tus metas. Si usted quiere lograr algo, usted puede tener motivación, usted puede tener la alegría, la exclusividad. Me lo voy a lograr y yo sé que sí, y voy a ahorrar y me voy a ahorrar esos cien. En Perú, ¿qué moneda se usa? ¿Soles? Me voy a ahorrar esos mil soles o no sé cuántos soles para hacer ese viaje. Yo sé que lo voy a lograr, pero ¿quién la levanta de la cama a trabajar? No, yo sí, yo sé que yo voy a conseguirme el dinero para viajar, pero ¿quién la levanta a madrugar? ¿Quién la levanta a hacer lo que tiene que hacer? ¿Quién la levanta a trabajar? Es que es muy difícil, es que no es fácil. Soles, perfecto. Entonces, vamos a ir entendiendo. Hacer algo que no quieres. Tienes que acostumbrar a tu mente a que se hace lo que usted manda, a que se hace lo que usted tiene planeado hacer. Y esta semana vamos a hablar de hábitos. Por lo tanto, la disciplina es la herramienta para permanecer alineado a los objetivos. La disciplina es una herramienta que es como el vehículo, es como... Es que sin disciplina no se vista que no va. Pasó el bus, pasó el bus de la prosperidad, pasó el bus de sus sueños, pasó el transporte de sus sueños. Pero si usted no agarró la disciplina y no se montó con ella, usted mejor bájese de esa nube que no va a llegar. Las cosas no caen del cielo. El tiempo del maná se acabó. Moisés ya murió y ya estamos en otra generación. Y usted, Ana, es una nueva generación. Usted ahora es la mamá de dos muchachos jóvenes que ellos aprenden por lo que ven por sus ojos, no por lo que usted dice, sino por lo que usted hace. Y usted para ellos hoy es un ejemplo de mujer. Es lo mismo para Viviana. Viviana es una mujer que ya tiene una hija que apenas se acabó de graduar, que está empezando a ser una adolescente y que esa niña va a aprender de usted, Viviana, cuando la observa, no por lo que usted dice, sino por lo que usted hace. Entonces, vamos a entender que esta semana vamos a trabajar los hábitos. Los hábitos son rutinas diarias que tú haces así no quieras hacer. Vamos a aislar la emoción. ¡Ay, es que estoy muy triste! ¡Ay, es que está llovinando! ¡Ay, es que el sol está gris! ¡Ay, es que...! ¡Ay! No, yo ya no quiero a estas mujeres así. No. Me niego a seguir con mujeres que se están quejando porque salió el sol y que se están quejando porque llueve y que se están quejando porque hay y que se están quejando porque no hay y que se están llorando porque murió, que se murió el perro hace un año y todavía está llorando. A usted no le da pena. Que es que se murió el perro hace dos años y todavía estoy llorando. Y yo le pregunté a esta mujer y le dije, ¿y usted cuánto hace que está así en esa depresión? Y me dijo, ¿lo qué hace que murió mi madre? Y yo dije, ¡oh! ¡Oh! ¡Qué tristeza! A mí también se me murió mi mamá. Y eso es muy duro. Y es muy triste que a uno se le muera la mamá. Pero, ¿cuánto hace que se le murió su mamá? Y me dijo, ¡hace 20 años! Y yo, ya hace 20 años, usted está triste y usted está en depresión y usted paró su vida porque se le murió su mamá hace 20 años. Yo dije, ¡dios mío! ¿Yo a quién le voy a dar coach? ¿Cómo yo le voy a dar coach a esta mujer? ¿Yo cómo le voy a ayudar a esta mujer? Yo soy coach de hábitos para lograr metas. Y esta mujer se quedó enterrada en el pasado y se enterró con la mamá hace 20 años. ¿Yo cómo hago para sacar a una mujer de ese hoyo, de ese agujero? Señor, es que yo estoy muy triste porque mi mamá hace 30 años me abandonó. Señor, ilumíname para que yo pueda sacar a esta mujer de ese pozo donde se encuentra porque hay muchas mujeres que están sepultadas en pozos oscuros, de aguas sucias, de aguas malolientes. Y de la única manera, Ana, que yo puedo ayudarte, yo sé que tú no estás en ese pozo porque tú eres una mujer joven, pero de la única manera que yo puedo ayudarte a ti, mujer, es que tomes una decisión. Ayer hablamos de una decisión y una decisión que tiene que ser con compromiso. Tú tienes que comprometerte, Ana. Vamos a comprometernos. Yo estoy comprometida con mi vida. Yo tengo el compromiso de salir adelante y de tener una vida disciplinada con dominio propio. Y pa'lante es pa'lante. Pa'lante es pa'lante. A mí me ayuda mucho. Por eso soy fiel alumno. Gracias, mil gracias. Y gracias a ti, Ana, porque el mundo solamente fluye si hay dos. El mundo no fluye si yo estoy sola. El mundo no fluye para mí sola, porque si yo estuviera sola, aquí no tendría sentido mi vida. Y tú le das sentido a mi vida. Tú, yo sé que estás ahí, que me estás viendo, que estás aprendiendo, porque yo tengo la información para entregarte, para que tú aprendas a ser la mujer del futuro, a que seas esa mamá de esos dos niños adolescentes y que esos niños en el futuro, cuando cada uno tenga 20 años de acuerdo a su edad, digas, ¡Wow! ¡Qué maravilla de hijos los que yo levanté! Y que tu mamá se sienta orgullosa de esos nietos y que tú seas esa nueva generación que rompe, que rompe con todo. Y esta semana hablábamos, declaro abiertos los cielos para levantar una nueva generación. Declaro abiertos los cielos para levantar una nueva generación. Espérenme un momentito. Para levantar una nueva generación. Entonces, Ana, estamos en línea. Estamos entendiendo que disciplina es hacer algo que no quieres con el fin de obtener un resultado en el futuro. ¿Hasta ahí te queda claro, Ana? ¿Cómo quiero ver a mis hijos cuando tenga cada uno 20 años? ¿Cómo quiero ver a mi nieto cuando tenga 20 años? ¿Cómo quiero ver a mi hijo cuando tenga 36 años? ¿Cómo quiero ver a mi hijo, a mi familia, a mis alumnas? ¿Cómo quiero ver a Ana cuando tenga... Ana, tú tienes 30 años, ¿cierto? Cuando tenga... Cuando tenga 40 años. Entonces, me voy a ir. Ana tiene 32 años. Viviana tiene 43 años. Y entonces, ¿cómo quiero ver yo a esa Viviana? Pero de 53. Y siempre, siempre, mujeres, nos tenemos que conectar con la mujer del futuro. ¿Cómo quiero ver a Vanessa? Entonces, vamos a mirar. Deme un segundito. Pongo aquí. Marta tiene 43. Viviana tiene 42. Y Ana tiene 32 años. para no estar preguntándole la verdad. Listo. La disciplina es la herramienta para permanecer alineado con tus objetivos. La disciplina es una herramienta. Así como este lapicero y este cuaderno es una herramienta para estudiar y para nosotros escribir a sí mismo en la disciplina. La disciplina es una herramienta que puede utilizarse. Si usted viene al taller y no escribe nada, está bien. Pero resulta que a usted se le va a olvidar. Resulta que usted no escribió nada, no anotó nada. Y luego, la mente es dispersa y se le olvidan las cosas. Y después dice, qué fue lo que Marimelda dijo en el día número uno y qué fue lo que yo aprendí de que es una mujer diligente. Entonces, como yo tengo el cuaderno, vengo al día número uno y digo, una mujer diligente es aquella que hace lo que tiene que hacer. Y elijo creer en que mi historia tiene valor y empiezo a escribir mi propia historia. Y yo hago lo que tengo que hacer porque de eso depende el futuro mío, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos y de mis tataranietos y de la siguiente generación que yo siembre en esta tierra. Y declaro entonces abiertos los cielos. ¡Ah! Entonces, ¿es importante o no es importante la autodisciplina? La autodisciplina implica actuar de acuerdo a la meta en lugar de actuar dependiendo de las emociones. ¡Ay, el cielo está triste, está gris! yo también estoy gris. ¡Ay! Miren, una mujer que, una mujer que está ahí llorando, que está quejándose. Le digo una cosa, yo no debería de aceptar más las quejas. Le digo una cosa, una mujer a estas alturas en la escuela cuantica mía, no debería de quejarse, no debería de excusarse y no debería de decir no puedo. No, una mujer en la escuela no debería de ser eso. Una mujer, no, 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 no la acepto, no la quiero. Se baja del bus, se baja de la bicicleta y se baja del avión y se baja de cualquier parte. Usted se queda y yo me voy a viajar. Ana, ¿sí o no? Dígame si no, Viviana, dígame si no, una mujer que se está quejando a toda hora. No. Una mujer que está con excusas a toda hora. Vamos a caminar, ay no, es que está haciendo mucho sol. Vamos a caminar, ay no, es que, qué perezo nos levantaste a las cinco de la mañana. Vamos a caminar, ay no, es que está, yo, es que está muy gris la mañana. Vamos a caminar, ay no, es que, no la quiero, no la quiero. Yo creo que voy a tener que cambiar mi energía porque yo quiero esa mujer que tiene la autodisciplina, que implica actuar de acuerdo a la meta, que en lugar de actuar, perdón, que implica actuar de acuerdo a la meta en lugar de actuar dependiendo de las emociones y los sentimientos en el cielo donde nosotras estamos porque usted ya se salió de ese pozo maloliente, de ese pozo del pasado, de ese pozo podredumbre, de ese pozo usted ya salió, usted ya no está ya metida y si está ya metida la invito a que empiece a ver todos mis videos y hay una secuencia, yo he ido paso por paso, yo no salí de la noche a la mañana, yo he hecho un proceso, yo he hecho un proceso, todos los videos están aquí, todos, yo no me he escondido nada, yo he pasado por todas las fases, he pasado por todos los procesos, yo no salí del cielo tirada para la tierra, no, yo salí de un pozo maloliento, a punta de grúa y a punta de mierda revuelta y cada vez la mierda me subía más, así de simple, porque ya me hubiera quedado enterrada si la mierda no me hubiera subido, exactamente Ana, era algo desastroso, una mujer de 32 años, tan joven, tan, tan, con tanta vida y en un pozo y a casi todas ustedes, yo pienso que yo las he conocido en el pozo, porque yo sé qué es estar en un pozo, yo sé qué es, entonces es muy importante trabajar los hábitos, esos hábitos es lo que vamos a trabajar en esta semana número 5, vamos a trabajar rutinas diarias, vamos a saber que cuando, ay sí, Ana, qué bacano, y entonces Ana, entonces que nos vamos a ver en Perú, yo voy a ir a Machu Picchu y voy a ir a conocer las, ay, yo quiero ir a Machu Picchu, quiero ir a subir a esas pirámides, quiero hacer un viaje, porque Perú es muy lindo y amo viajar, eso, listo, Vivi, entonces que mija, vamos o no, listo, sí, claro, Ana tenía dos hijas y ellas te necesitaban, entonces, dice Mancora, entonces nos vamos para Mancora, nos encontramos con Ana, Viviana, entonces que vamos o no, entonces Viviana dice, ay sí, desde México yo voy, y dice Marta, ay sí, desde Colombia yo voy, listo, hágale, montémonos en el avión, y dice Isadora, no, pero yo desde Guadalajara también voy, ah, listo, hágale pues, y dice Adriana, no, pero yo también voy para Machu Picchu, donde Ana Quiroga a Mancora, Ana, esa va a ser mi recompensa, Ana, quiero ir a Mancora con Viviana, con Marta, con Adriana, con Vanessa y con todas las que quieran, pero eso sí, ustedes tienen que ser disciplinados, ustedes tienen que hacer algo que no quieren hacer para obtener el resultado, cuál es la recompensa que nos vamos a dar nosotras ir al Perú, donde quién, donde Ana, ya pusimos una meta, pero es que hay que comprar el tiquete, pues trabaje mi amor, pero es que hay que ahorrar para comprar y para los tiquetes y para la entrada y para la salida y para la comida, pues trabaje, o es que usted cree que todo le va a caer, el maná no cae en el cielo, esa época de maná se acabó, aquí se trabaja, aquí se trabaja y se hace lo que se tiene que hacer, aquí tenemos que tener esfuerzo, aquí la motivación, ya no trabajamos con motivación, ay sí, tan rico, y apenas vamos a salir a trabajar, está lloviendo, y como está lloviendo, yo no trabajo, what happened? invierno aquí es de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, o sea que yo vivo en los Estados Unidos y según eso yo no trabajaría porque en cinco meses hay invierno, no, yo ya no me le como a usted que cuento mi amor, ay es que por aquí en el pueblo no hay nada, y ponen cara como que no hay nada, si hay, mire a ver, póngase a hacer aguacate, arepas en Medellín y vende, póngase a hacer champurrados y vende, cuál es la comida que más se come en Perú donde vive sana, póngase a hacer comida, yo no sé por qué tenemos la mentalidad de que queremos que todos nos lo regalen, que todos nos lo den, que el gobierno nos dé, que el otro nos dé, que todo sea regalado, pobrecita esa muchacha que no trabaja y hay que regalarle, no, yo me levanto también a las cuatro, levántese usted a las cuatro, trabajemos juntas, lo que pasa es que para usted hay más oportunidades que para mí, porque yo soy la pobre viejecita, yo creo que vamos a tener que trabajar mucho, mucho, las espero para que pasen con las ballenas corobadas, que emoción, que emoción, armar viajes para donde vive Ana, armar viajes para donde Ana, armar viajes para donde Isadora, armar viajes para donde Marta, oh my god, arroz con cabrito y yucas, mmm, ya se me hizo agua a la boca, entonces, Marimelita, es que no, no, aquí no hay posibilidades, si hay posibilidades, muchacha, en el reino de los cielos existen todas las posibilidades, en el pozo de mierda no hay ni una posibilidad, la única es salir, esa es la única posibilidad, no hay sino una, o se muere o sale, pero en el reino de los cielos hay infinidad de posibilidades, en el reino de los cielos no se manejan emociones, no se manejan sentimientos, se hacen acciones con determinación, y mi papá, lo estoy recordando, ya él se murió, ustedes ya saben, pero tengo que decirlo, ah, es que como su papá está vivo, no, mi papá no está vivo, mi papá murió, y él me decía, lo que pasa es que hablar para el que tiene es muy fácil, otra cosa está en los zapatos de ella, listo, yo voy y me pongo los zapatos de ella, y ¿saben qué? vuelvo y camino, vuelvo y salgo adelante, porque esto es cuestión de actitud, esto es cuestión de actitud, esto es cuestión de dejar ese, ese, ese carruaje, ese camuflaje de víctima, y no quiero ser más, ay, es que yo soy hispana, soy de, vivo en Estados Unidos, pero es que aquí los hispanos los discriminan, y aquí los hispanos, como yo no hablo inglés, y entonces empieza uno a tomar la actitud con el hombro caído, la cara para abajo, y como yo soy, como raza de India también, yo creo, porque mi mamá era, como, parecía como India, y yo también tengo facciones de India, mestiza, y que no hablo inglés, no, y yo de dónde, y empieza a arrogarse, y arrogarse, y arrogarse, ay, no, 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 no quiero, señor, ayúdame, ten la capacidad de hacer, vamos a hacer arroz, con cabrito, y yucas, vamos a poner en el Facebook, una cosa que diga, este fin de semana, vendo arroz, con cabrito, y yuca, hago la cuenta, voy, compro los materiales, entonces, eso me valió, ¿cuánto vale el arroz? Cinco soles, ¿cuánto vale el cabrito? No sé, estoy hablando cualquier cosa, tal, ah, listo, entonces, ¿sabe qué? Vamos a cocinar, ¿cuántos platos tengo que vender? Tantos, ¿y cuánto me gano? Cien soles, ¿y cuánto voy a ahorrar? Diez soles, y con esos diez soles, usted ahorra, para comprarse un tiquete, no, mejor, yo me los consigo prestados, no, así no funciona, eso se llama gratificación inmediata, y la gratificación inmediata, está comprobado, que no funciona, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar acción, aunque no quiera, la época del maná, vuelvo y repito, ya se acabó, ya no espere, que le caiga del cielo, no espere, que el gobierno le dé, no espere, que su papá le dé, no espere, que su mamá le dé, no espere, que nadie le dé, usted tiene todas las facultades, que Dios le dio, y todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, y yo puedo, porque yo sé, y yo le creo a Dios, y si Dios lo dice, yo lo creo, y si Dios lo hace, yo lo veo, y si Dios lo hace, yo lo veo, y yo soy un instrumento, de Dios, para estar en esta tierra, y para poder comprometerme, para poder cumplir, y para tomar mi vida, en serio, ya me cansé, de estar en ese pozo, maloliento, quejándome, con ese manto grande, que tengo de víctima, que quiero que todo el mundo, le dé pesar de mí, y diga, pobrecita la niña, hay que darle todo, no señora, no, me niego, me niego, en serio, me niego, yo te doy la información, yo te doy, el tema, yo te doy, el cómo lo podemos ir haciendo, yo te doy, las estrategias, yo te doy el plan, pero la única que puede, realmente, hacer, es usted, yo motivarte, tampoco puedo, porque yo te puedo decir, eso, bravo, entonces ella queda toda contenta, y después sale a caminar, y mira que llueve, mira las nubes, y dice, ay no, yo ya no voy, de nada sirvió mi trabajo, de nada sirvió la motivación, entonces yo te pregunto, ¿crees que es más importante, Ana, el hábito, o la motivación? Vamos a ver, que me contestara, y si no usted por aquí, que está por aquí también, a ver, vamos a ver, ¿crees? A ver, ¿crees? Vamos a escribir esta, esta, hoy, ¿crees, crees, crees, crees? Vamos a ver, ¿crees? ¿Qué es? ¿Crees que? ¿crees que la motivación es más importante que el hábito? ¿crees que la motivación es más importante que el hábito? ¿crees que la motivación es más importante? ¿crees que la motivación es más importante que el hábito es más importante que el hábito que la motivación? ¿crees que la motivación es más importante que el hábito es más importante que el hábito? eso lo debes aprender hoy, eso lo debes de aprender hoy. La motivación es la que, digamos, nos ayuda a que, ¡ay, sí, 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 sí! ¡Qué rico! Vinos para el Perú, ya yo te motivé a ti, Ana. ¿Sí? Yo ya te motivé, ya estás motivada Pero si tú no tienes hábitos diarios de levantarte a las 5 de la mañana Ir a la compra, comprar el arroz, comprar los productos Cómo se hace un arroz, qué necesito para educarte Voy y compro el arroz, dónde lo compro más barato Dónde consigo los clientes, cómo vendo mis productos Las cajitas para empacar el arroz con yuca Cuántos clientes, dónde me voy a publicar, cómo voy a vender Me voy a ir de casa en casa tocando la puerta y diciendo que estoy haciendo arroz de con cabrito y yucas O lo voy a publicar en Facebook Y entonces tienes que crear una rutina de hábitos Debes de crear una rutina de hábitos que te lleven a la neta Y esa rutina de hábitos debe de ir acompañada de pequeñas cosas Entonces, vamos a ir entendiendo Sigue una rutina Entonces, muchachas, esta semana yo les voy a enseñar Ana Parece que usted ha puesto cámaras en mi casa ¿Por qué? Contame que estoy viendo Tan linda Te vea Vamos a ver Ana, Viviana, Isadora, Marta Por favor, escúchenme con atención Que vamos a hacer un plan De acciones Vamos a seguir una rutina Entonces, Ana, quiero que hoy Seguir una rutina diaria Ok ¿Cuál es el secreto para lograr viajar al Perú? A visitar las ballenas Entonces, vamos a ponernos un plan Vamos a ver Ana A ver qué te parece esto Tú, desde Perú Nos vas a motivar a nosotras Para hacer ese viaje al Perú ¿Qué te parece? Vamos a hacer este ejercicio A ver Ana Motívame Para yo tomar una decisión De ir al Perú ¿Qué hay en el Perú para ver? Entonces, vamos a trabajar La motivación Entonces Motiva Motivación Para ir al Perú Vamos a trabajar un plan Vamos a tener una motivación Para viajar al Perú Entonces, Ana Ya me ha escrito varias cosas Entonces, Ana me dijo ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Mira Mira Vamos a ir al Perú Espéreme que voy a sacar lo que A Perú Entonces, el tipo de moneda del Perú Tipo de moneda Soles Listo Vamos a ir a Mancora Entonces, Mancora Vamos a... Espero para que pasen con las ballenas jorobadas Vamos a ver Las ballenas jorobadas Perfecto ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a comer arroz con cabrito y yucas Bueno, entonces vamos a comer arroz con cabrito y yucas Perfecto Perfecto Ok, perfecto Ya Ana nos está diciendo Sí y se vienen Y van a... Yo les ayudo para que consigan un buen ustedaje Un Airbnb Y en fin Hacemos un plan Ahí estamos trabajando la motivación Estamos trabajando la recompensa Hasta ahí te queda claro, Ana Ya Ana nos motivó Ya Ana logró... Uy, qué emoción Voy a viajar Eso Eso Toma acción Toma acción Vámonos para el Perú Uy, cuántas veces nos hemos motivado de esta manera Cuántas veces hemos hecho planes Que uno dice Guau Acá en el Perú Tiene mucha diversidad en comidas Ballenas jorobadas Bueno, entonces mira Ana Cómo nos está motivando Esto es muy importante Estamos trabajando motivación Perfecto Entonces Acá en el Perú Tiene mucha diversidad de comidas Acá en los órganos Hay paseo de... En los órganos Órganos Así se dice Hay paseo de ballenas jorobadas Y nada con cortín Ay, qué rico Se come un rico ceviche Ya se me hizo agua la boca Qué delicia Ya estoy motivada ¿Quién está motivada? ¿Quién está motivada? Ana nos motivó Bravo La cabeza El cerebro Sin gasolina No funciona Y la gasolina Y la gasolina Del cerebro Se llama La motivación Ana nos dio Un motivo Para nosotras Hacer lo que tenemos Que hacer Así Nos guste O no Hasta ahí Les queda claro Es muy importante Que les quede claro Este concepto La motivación Es esa gasolina Entonces Ana Ya nos dio la gasolina Ya tenemos ese Ese vehículo El cerebro Está encendido Encendió Yo ya tengo Una imagen clara Y ahorita voy a empezar A buscar en el En el En el Google Sitios turísticos Para ir a A Macora ¿Cómo se llama? La ciudad ¿Dónde vives? Es mi distrito Es Si es mi distrito Así Los órganos Ok Entonces vamos a ir a buscar En Google El distrito Los órganos Perfecto Y vamos a hacer una búsqueda Y vamos a motivarnos Eso es la recompensa El premio Listo Hasta ahí le queda muy claro Pero resulta Que Nos vamos a poner Digamos Eh Cinco Cinco meses Eh O en los próximos Diez meses Vamos a ponernos una fecha En diez meses Vamos a aplicar La regla Diez 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 Entonces vamos a aplicar Aplicar La regla Diez 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 Listo Entonces en los próximos Diez meses Vamos a ponernos Una fecha Y vamos a tomar El calendario Ay Dios mío Vamos a aplicarlo En el calendario Estamos a mayo Entonces estamos A mayo Veintisiete Entonces vamos a viajar Te vamos a poner Vamos a viajar Al Perú Al distrito Órganos El Viernes Veinti El viernes Veintisiete Bueno no sé qué día es Pero pongámosle el viernes veintisiete Entonces estamos en mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo El veintisiete De marzo Ahorita miramos en el calendario Que día cae El veintisiete de marzo Del Veinte Veintitrés Que acabamos de establecer Acabamos de establecer Una fecha De un viaje Que va a ser Una recompensa Que a nuestro cerebro Nos gusta Porque queremos ir a conocer A Ana Porque queremos viajar Y porque queremos Hacer eso ¿Listo? ¿Esa qué va a ser? Esa va a ser Estamos aplicando La regla número Diez Diez Ok Entonces Ya fuimos al futuro Diez Fuimos al futuro En diez meses Ahora Nos venimos al presente Y vamos a empezar A establecer En los próximos Diez Días En los próximos Diez Días Ay no Mi hija Más de Dios En los próximos En los próximos Diez días Vamos A Elaborar El plan Cada una Va a elaborar Un plan Entonces ¿Cómo se elabora Ese plan? Vamos a mirar Bueno Entonces ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto valen Los tiquetes? Vamos a hacer Un presupuesto Y en diez días Vamos a tener Ya un presupuesto De cuánto valen Los tiquetes Cuánto vale El Airbnb Cuánto vale La comida Para pasar Esos días Cuánto valen Las entradas A ver Las ballenas Cuánto valen Las entradas A los A esto A todos los sitios Turísticos Y vamos a tener Ya Tenemos una recompensa Tenemos un objetivo Tenemos una meta Tenemos un fin Perfecto Eso se llama Motivación Eso se llama Que encendimos El cerebro Ahora Lo que necesitamos Es disciplina En la rutina Diaria Para lograr Ese plan Entonces Sigue una rutina Diaria En orden Con códigos Con reglas Con métodos Con estrategias Y con acciones Que te lleven A lograr Lo que quieras Toma acción Aunque no quieras Piensa Piensa en la recompensa Y que tenemos Que hacer Establecer Una rutina Diaria Listo Resulta que El viaje Yo ya hice El presupuesto Los tiquetes Todo Y el presupuesto Es de Mil dólares O sea Estoy hablando De un número Que yo debería Hacer el ejercicio Muchas veces Quieren hacer el ejercicio En esta semana ¿Sí? Listo Y quieren que lo haga Aquí con ustedes Paso por paso Y entonces Viviana se va Para Perú Conmigo Y Isadora Se va para Perú Conmigo Ay no Es que mi marido No me deja Ay no Es que Y que me cuida La niña Y que me cuida El perro No Y yo ¿De dónde Voy a sacar Plata? No Eso es muy complicado No Mi marido Me va a decir Que dónde Va a sacar Plata Para darme A mi País Y me A viajar No Es que Mi marido Trabaja Y yo No Y yo Dependo De un 100% De mi Marido No Y si Yo de pronto Me voy Y mi marido Me deja En esos Dos días O en esos Ocho días No Y si Yo me voy Y si Mi niña Se pierde En las Drogas No Y si Yo me voy Y si la casa Se cae No Y mi marido Yo no creo Que a mí Me deje No A qué hora Él se No No Él se enojaría Conmigo Y él me va A decir Como así Lo que yo gano De dinero Solamente es Para la comida Y entonces Y entonces ¿Usted A dónde Cree Que usted Se va A ir A viajar Por allá Donde Ana Y con Y con Y con Y con Viviana Y con Isadora Y con Un poco De mujeres Por allá No Yo no Creo Pues A mí No No Me parece Que yo La voy A dejar Y Ay Dios Mío A usted Le pasa A él Y yo Con Qué Plata Voy A ir Ay Dios No Yo Ni siquiera Tengo Pasaporte Ah Ni siquiera Tiene Pasaporte Empiece Por sacarle Pasaporte No Imagínese Eso Tan caro No Sabe Cuánto Es Y ya Me está Diciendo Que es Caro No Oh My God Usted Tiene Tantas Limitantes Mujer Para viajar Y me dice Que la mujer Del futuro Se la sueña Viajando Por el mundo Eso es Motivación Motivación Es Lograr Que yo La saque A usted Y ahí De ese Pozo De mierda Donde Está Ay Pero usted No tiene que decir Esa palabra Tan fea Bueno En ese pozo De agua Sucia Pero es que No es una palabra Fea Yo todos los días Hago lo mismo Yo voy al baño Todos los días Yo no entiendo Por qué es fea No Para mí es muy clara La palabra Y tiene ese nombre Es tiércol Ok Perfecto Entonces Yo la quiero sacar De ahí Pero para yo Sacarla a usted De ahí Yo necesito Tener la motivación Necesito Ponerla a viajar Necesito Crearle El futuro Pero para yo Lograr Que usted Haga Lo que tiene que hacer Se necesita Disciplina Se necesita La rutina Diaria Mujeres He terminado Me necesitan Por aquí Hola ¿Cómo estás? Buenos días Ya Ya voy Ya voy Que se me acabó El tiempo Listo Mujeres Hermosas Ana Te espero Mañana Y quiero Que continuemos Con este ejercicio Porque Los hábitos Van acompañados De motivación Pero si se acaba La motivación Los hábitos Deben de continuar Y ese es el tema Que vamos A trabajar Por lo tanto Ana Es muy importante Es más importante El hábito Que la motivación Pero después De que estás Motivado Que hayas Sido motivada ¿Me entiendes Ana? Es más importante El hábito Que la motivación Pero después De que hayas Sido motivada Yo motivo A Viviana A que nos vamos Para el Perú Donde Ana Y hacemos Un plan Pero luego De que hacemos Ese plan Es más importante La rutina Diaria Con disciplina Porque yo sé Que lo vamos A lograr ¿Listo? Bueno mujeres Me voy Que me están llamando I love you so much Chao baby Que rico que llegaste Me encanta Bueno chao Juan Chao Que estés bien Nos vemos en Perú Que rico Bueno chao pues Que estés bien Chao